No te vayas de mi vida Ay, yo no puedo estar sin ti Sin tu amor yo no soy nada Si te vas podría morir Es mejor que no te vayas Dame otra oportunidad Ya tú sabes lo que siento Que no hay vida si no estás Estar sin ti es estar muriendo Mejor me arrancas el alma Y mi corazón del pecho Pues me quedo sin palabras Cada vez que no te siento Eres como el aire que respiro Eres como el agua que me da vida Yo quiero que tú compartas conmigo Todos los momentos de mi vida Ay, yo no puedo estar sin ti Sin tu amor yo no soy nada Si te vas podría morir Es mejor que no te vayas Sin ti no hay felicidad Se vuelve oscuro mi cielo Por eso si tú no estás No habrá luz en mi sendero Si te vas no sé qué hacer Es como parar el tiempo Como volver a nacer Perdido en otro universo No contar con tu presencia Lastima mis sentimientos Dios se hace corta Se hace corta mi existencia Cada vez que no te siento Eres como el aire que respiro Eres como el agua que me da vida Yo quiero que tú compartas conmigo Todos los momentos de mi vida Ay, yo no puedo estar sin ti Sin tu amor yo no soy nada Si te vas podría morir Es mejor que no te vayas Ay, yo no puedo estar sin ti Sin tu amor yo no soy nada Si te vas podría morir Es mejor que no te vayas Y yo no puedo estar sin ti Sin tu amor yo no soy nada Si te vas podría morir Es mejor que no te vayas Ay, yo no puedo estar sin ti